Música Circo el esportivo italiano se enfrentaba a un deportivo Hamza ya posicionado en semifinales sabiendo que iba a ser el segundo del grupo A y el circo el esportivo italiano, el equipo de Pueblo Libre se jugaba prácticamente sus últimos partidos buscando cerrar de la mejor manera la temporada 2023 demostrando también que cierra la temporada de este año en la Liga Nacional de mejor manera a como la empezó pues terminó ganándole en 2 horas y 7 minutos de juego 3 a 2 a deportivo Hamza con parciales 25 a 23 25 a 27, 25 a 20, 22 a 25 y 15 a 10 cerró el tiebreak el equipo de Pueblo Libre el equipo Azurro terminó ganándole a uno de los semifinalistas que si bien se ahorró algunas jugadoras titulares en varias partes del partido guardándolas también para lo que sería el encuentro de semifinales termina siendo derrotado y llegando de esa manera también a los encuentros de la tercera etapa del campeonato frente a Alianza Lima Jordales Burguillos, la jugadora venezolana terminó siendo nombrada como la jugadora más valiosa del partido tras anotar 16 puntos y tener un buen porcentaje de efectividad en el ataque Sandra Hostos fue la jugadora que más aportó desde este fundamento para el equipo de Pueblo Libre pues terminó anotando 20 puntos a lo largo del partido sin embargo la mayor anotadora del encuentro estuvo del otro lado del lado del equipo de las fotocopiadoras la cubana Claudia Hernández terminó convirtiendo en 22 oportunidades para el equipo que jugó de blanco en esta ocasión Círculo Esportivo Italiano también le sirvió esta victoria para poder seguir sumando puntos escalar posiciones y terminar en una mejor posición la temporada 2023 de la Liga Nacional Superior de Vole y Femenino dos puntos importantes que como bien mencionábamos también demuestran que el Círculo Esportivo Italiano terminó de mejor manera el campeonato en comparación a como lo inició que terminó también pasándole factura en la segunda etapa del campeonato pues no logró sumar los puntos necesarios en la primera instancia que le permitan todavía mantener las esperanzas de alcanzar un lugar en las semifinales del campeonato y volver a estar dentro de los cuatro mejores del torneo para muchos Círculo Esportivo Italiano uno de los equipos que más decepcionó en esta temporada 2023 uno de los equipos que se esperaba más y que sin embargo no terminó convenciendo a muchos aficionados de este deporte ahora Círculo ya terminó su participación en la Liga Nacional Superior de Vole y Femenino 2023 le queda simplemente descansar lo que se viene en estos días y ya lo más pronto posible empezar a pensar en lo que va a ser el plantel de la temporada 2023-2024 si es que quiere volver a estar dentro de los cuatro mejores del torneo recordemos que la próxima temporada empezará sobre fines de este año y ya contaremos también con Universitario de Deportes en la máxima división del volei peruano Círculo Esportivo Italiano necesita también reestructurar varias cosas si es que quiere volver a ser protagonista del campeonato de volei peruano sin embargo por el otro lado Deportivo Hamza todavía continúa pensando en esta temporada pues está dentro de los cuatro mejores y este jueves jugará el partido de ida frente a Alianza Lima desde las 5 de la tarde el partido de ida de semifinales en el Polideportivo de Villa El Salvador recordemos que estas llaves de semifinales se definen al mejor de tres partidos es decir el equipo que logre dos victorias sobre su rival terminará avanzando a la gran final de la temporada 2023 no importa el resultado simplemente importa sacar una victoria en estas instancias ya de semifinales Deportivo Hamza tiene que mejorar varias cosas para poder entrar un lugar precisamente entre los dos mejores del campeonato al final del encuentro pudimos conversar un poco con la jugadora venezolana Jordales Burguillo quien fue nombrada precisamente como la jugadora más valiosa de este partido ante Deportivo Hamza vamos a escuchar entonces las declaraciones de Burguillo la venezolana sobre el final del encuentro y también su apreciación no solamente de este partido sino de lo que fue la temporada del Chírculo Esportivo Italiano bueno estamos con la MIP del partido la central del Chírculo Esportivo Italiano Jordali Burguillos con este triunfo de Hamza 3 a 2 ¿cómo lo celebras este partido? bueno muy emocionada porque fue un partido bastante complicado o sea dejamos que el equipo subiera y eso no complicó un poco el partido pero supimos solucionar y asegurar el juego ¿cree que ha sido el mejor partido de la temporada? puede ser pero como hemos jugado o sea siento que entramos más seguras y con más ganas de llevarnos el partido a casa ¿cómo piensan terminar la temporada en el último partido ante Géminis? pensamos jugar el todo por el todo ya si no tenemos oportunidades semifinales pero queremos disfrutar y hacer lo mejor que se pueda ¿cómo has tenido esta experiencia en esta liga peruana? bueno muy contenta la verdad este es un nivel o sea pensé es un nivel más de lo que me esperaba pero he disfrutado y bueno muy bien con mis compañeras que es lo más importante muy contenta con el equipo muchas gracias y empezamos el video de preguntas como Cancha Kun con Yuhami Mosquera ¿cómo está Yuhami? hola bienvenida no se hace cuenta una apariencia en el canal pero bienvenida esta vez a la zona premium primero tienes un fondo infinito atrás tuyo ¿dónde quieres estar? ya lo pensé en República Dominicana en una playa ok bien bonito una playa caribeña entonces para Yuhami de fondo ahí está gracias editor listo perfecto ahí lo tienes empezamos entonces Yuhami con la primera pregunta si tuvieras una lámpara mágica ¿cuáles serían tus tres deseos? Uh tener dinero que no existe la maldad creo quizás tal vez un deseo de Miss Perú ¿no? ay no pues la maldad me he dicho que se acaben la maldad ¿qué es esto? ¿por qué? ¿por qué estas preguntas a mí? mamá no veo si este video depende como lo hacemos de Elisa ¿no? 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 ¿qué? ¿no? 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 ¡Suscríbete al canal!